Wendigo La leyenda del Wendigo tiene sus raíces en las creencias y mitologías de los pueblos indígenas de América del Norte, particularmente entre las tribus algonquinas de Canadá y las regiones de los grandes lagos. Se le representa como un ser alto y delgado, con piel desgarrada y ojos brillantes y hambrientos. A menudo se dice que tiene extremidades largas y delgadas, con garras afiladas y dientes prominentes. El tamaño del Wendigo puede variar según las diferentes representaciones y relatos, pero se describe comúnmente como una criatura alta y esbelta, a menudo mucho más grande que un humano promedio. Características Se le atribuye un hambre insaciable de carne humana y una sed de sangre interminable. Se dice que su mera presencia trae consigo un frío intenso y una sensación de terror. En una expedición de caza en los bosques de Canadá, un grupo de cazadores informó haberse encontrado cara a cara con una figura terrorífica que coincidía con la descripción del Wendigo en las historias locales. La criatura, con su mirada intensa y su aspecto cadavérico, los persiguió durante horas a través del denso bosque, causando un pánico indescriptible entre los cazadores. Aunque lograron escapar, el encuentro dejó una profunda huella en sus mentes y en las leyendas locales, reforzando la creencia en la existencia del Wendigo. Lugares de avistamientos Los avistamientos de Wendigo son más comunes en áreas boscosas remotas y en regiones donde las tribus algonquinas han vivido históricamente, como Canadá y partes de los Estados Unidos.